Aventuras en la casa abandonada. Dos niños juegan en el sótano de una casa abandonada. ¿Cuántas cosas hay aquí? ¡Qué antiguas! Son una amiga que María Castaña. ¿Por qué las aranjicabó? ¡Guay! ¡Qué asco la araña! Y todas las telas de arañas que hay. Mi abuelo me contó que hace muchos años, cuando él era niño, venía aquí a jugar con sus amigos, pero un día ocurrió algo. ¿Ya vas a empezar con las anécdotas de tu abuelo? Es verdad, y se trata de uno de sus amigos que desapareció un día en este lugar. Pero no va a tanto ruido. Ese ruido viene de arriba y es muy extraño. Vayamos a ver, pero teniendo mucho cuidado. Ya que nunca viene nadie. ¡Qué demás! ¡Es una nave espacial! Tenés que usar lentes, ¿no ves que es una caja? Silencio, ven, subamos hasta el aparato intergaláctico. Yo iría a explorar otros planetas, pero... No tengo la autorización firmada. ¿Qué autorización y qué ocho cuartos? Fíjate, ya tiene combustible, es solo ponerse el casco, el traje espacial y vamos, antes que despegue sin nosotros. Mira allá abajo, aquella no es tu casa. Sí, aquella es la tuya. ¡Qué hermoso se ve todo desde acá arriba! Mira todo desde allí abajo, cómo se ve. Mira los autos, las casas, la sociedad de fomento. Sí, allá están en la escuela y se ven niños entrando. Parecen hormiguitas. Mira los árboles, cómo están. Están re lindos, con las flores que largaron. Mirá la vaca, tiene un ternerito. Y está tomando la leche de la teta. Mirá un tractor, está cortando el pasto con la chiquera, qué lindo. Ese es mi papá, cortando el pasto. Mi papá tiene una parecida a eso. Mirá, los niños están entrando a la escuela. Qué lástima, tenemos que regresar porque la hora era ir a la escuela. Pero mañana nos encontramos en el mismo lugar, a la misma hora, para continuar nuestra aventura. Hiciste lo de ver en el aquizo de Fototón. No, ¿por qué no lo hacemos juntos? Bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!